Bien, este festejo consta de muchas actividades, hemos invitado a los artesanos, va a haber food track, va a haber inflables, tenemos programado un espectáculo bastante lindo para los niños, espacios recreativos con la parte de deporte, tenemos una parte de juegos también a través del área de cultura, así que esperemos la gran concurrencia de la gente y obviamente el chocolate que se festeja todos los años. Han venido realizando diferentes festejos en los distritos, ahora es el cierre final lo que es a nivel departamental. Exactamente, hemos realizado todo el mes de lo que ha sido el Día del Niño, se ha realizado una actividad que se denominó Volvamos a Jugar, que es una actividad en la cual visitamos a distintas partes de lo que es el departamento, con lo que volvamos a jugar y bueno, ahora es la culminación de todo lo que es el festejo del Día del Niño. ¿A partir de qué hora comienza el festejo? El festejo comienza a partir de las 14 y finaliza a las 19 horas. Algo importante a destacar es que van a haber colectivos gratuitos para los más chicos. Exactamente, tenemos colectivos que van a estar todo el día para todos los niños, gratis, así que bueno, tanto más que invitados. También bueno, tenemos un espectáculo, lo que va a haber en el escenario, vienen canciones de la granja para los más pequeños, Piratas por casualidad, que viene de la provincia, bueno va a estar Adolfo Alanzavecchia con los títeres, tenemos bueno, un montón de cosas nuevas, sorteos, muchos premios, las bicicletas, bueno, que vemos acá, las bicicletas para sortear y que vamos a entregar los mismos, los números ahí en la misma tarde del festejo. La entrada libre y gratuita en el Paseo del Lago. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita y están todos más que invitados.